Hace algunas décadas, Eduard Parmen aculló una expresión, la economía moral de la multitud. Yo tengo una evaluación muy distinta de la que acabo de escuchar sobre lo que fue la expresión social. Fue nítida economía moral de la multitud, la gente hambrienta salió a protestar. Y cuando salió a protestar, la esperaba un aparato represivo brutal. Como pocas veces en la historia del país, que yo recuerde quien ha marchado incesantemente durante largas décadas. Sí, hoy no se reventó los ojos de la juventud. Hoy no se desapareció a jóvenes. Tuve que intervenir en la ciudad de Cali cuando los jóvenes eran llevados al río Cauca por elementos de la fuerza pública y en la ciudad de Cali, perdónenme, sabemos lo que significa conducir a los jóvenes al río Cauca. Hoy no ocurre eso ni en Cali ni en el resto del país. Disculpen, hay una diferencia importantísima y tiene que ver desde luego con razones filosóficas. Es que la protesta es un derecho madre que permite al propio tiempo ganar otros derechos, de modo que por esa razón la constitución política le da especial protección. Tuve que recoger jóvenes casi niños en la ciudad de Cali, cuyo pecado era salir a reclamar por sus derechos. Lo quiero decir, no como se dice aquí en tono menor, sino en tono mayor, porque a esa juventud más que a este congreso le quiero hablar. Con cierta, no sé cómo llamarlo, desazón. Hoy, señores jóvenes, a pesar de que hemos conseguido sacar adelante reivindicaciones importantes, Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Paz Total, la no obligatoriedad del servicio militar obligatorio y en cambio la prestación de algunos servicios importantes para el país, un presupuesto general de la Nación que si lo logramos concertar va a permitir que el rubro de agricultura, por ejemplo, pase de 2 billones 26 mil billones de pesos a 5 billones 408 mil, aumenta casi 270% el presupuesto de agricultura. Y me siento honrado por ello. Pero le digo al país, a la clase trabajadora y a la juventud, con mucho más que desazón y en tono que no sé cómo llamarlo, aquí dicen que en tono menor, quiero decir casi que en tono luctuoso, hoy asistimos al entierro del proyecto de reforma laboral a manos de este Congreso de la República y le notifico al país sobre ese acontecimiento. Deploro que así esté ocurriendo. Deploro que asuntos sobre los cuales el país ha venido forjando consensos desde abajo, que probablemente no en este Congreso de la República, esté privando a la Nación colombiana de una oportunidad tan importante y de manera tajante además se le acaba de dar un golpe de puerta seco al proyecto de reforma laboral, porque no va a haber la luz, inclusive si este Congreso se dé la oportunidad de seguirlo discutiendo. El día de hoy, por inasistencia recurrente de parlamentarios en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, evidentemente concertadas por fuerzas políticas que tienen asiento aquí y que se niegan a confesar lo que está ocurriendo. Aquí se está atendiendo la orden del establecimiento del gran capital colombiano, de la ANIF que pidió que no hubiera reforma laboral, jóvenes del país, juventud colombiana. Ese anhelo por el cual hemos marchado durante este tiempo, y claro, reconozco la importancia de las marchas de la oposición, ni más faltaba. Tenemos una controversia pública y está bien que se exprese aún en la calle, pero aquí un país también ha razonado, ha reivindicado. Durante décadas hemos hecho una incesante movilización, hemos resistido, hemos batallado, y no nos resignamos a perder la oportunidad de tener una reforma laboral que reivindique no solamente a la juventud, sino a los desposeídos, a los sectores laboriosos, cuyas reivindicaciones han sido aplazadas, entre otras cosas, y con pérdidas enormes a partir de la reforma de César Gaviria, y particularmente la de Álvaro Uribe Vélez, que pesan, siguen pesando aquí, fíjese usted. Miles de millones de pesos, le quiero decir al país. Le entregó Luis Carlos Sarmiento Ángulo, ese que influye en la NIF, ellos y los banqueros, a la mayoría de los partidos de este Congreso de la República, porque fueron financiados en la campaña de 2022, y hoy se alzan con una victoria consistente en la pérdida de una oportunidad casi que única. Y eventualmente también le digo al país, mismo acuerdo de trapizondas que posiblemente haga que no pase aquí la reforma constitucional para el tratamiento del cannabis que hemos venido reclamando. Me anticipo, sí, bajo mi propia responsabilidad que no colectiva, a decirle al país. Se están urdiendo, en mi opinión, acuerdos que lesionan severamente el interés nacional, particularmente en esas reformas sociales, y contra los dichos, porque suele ocurrir con frecuencia que desfilan los parlamentarios frente a la televisión diciendo que aman al pueblo colombiano, que reivindican sus quehaceres, sus necesidades, sus dolores, sus anhelos. Pero a la hora de la nona suele ocurrir esto que había ocurrido. Y claro, tengo un sentimiento contradictorio que no está plenaria al país con el que he marchado incesantemente por esos temas, porque orgullosamente provengo de las huestes sindicales y obreras que han batallado estos derechos. Sí, tenemos un catálogo de leyes positivas con una correlación de fuerzas que permitió tener unas leyes avanzadas. Entre ellas, plan de desarrollo, sobre el cual le digo al país que tengo altísima ilusión. Algunos recursos más que permitieron una reforma tributaria progresiva, como la he reivindicado acá. Le he dicho al país, no fue la reforma tributaria que yo hubiera querido. Hice unas propuestas que no fueron atendidas, pero evidentemente ahora tenemos 21 billones de pesos que pagan unos sectores muy poderosos y que tienen que ser redistribuidos, pero le digo al pueblo. Si no nos movilizamos porque esos 21 billones de pesos se apliquen con criterio de inversión social y redistribución del ingreso, mañana consiguen que esos recursos les sean regresados a Sarmiento Angulo, por ejemplo, vía pago de la deuda. Y le digo al país, acabamos de proponer darle 1.31 billones adicionales a agricultura y el Centro Democrático propuso que le devolviéramos 1.3 de ellos casi toda la adición presupuestal dice que pagará pagar deuda, es decir, en resumen, una ecuación odiosa, quitarle al campesino y al agro para darle a Sarmiento Angulo, a Julio Mario Santo Domingo y al grupo Guilinchi y a las corporaciones financieras transnacionales, a los sectores financieros multilaterales. Esa ecuación, pueblo colombiano, es la que está hoy en juego. O aceptamos mansamente privar a los campesinos y al agro en este rubro en particular y permitimos que se alcen con la victoria quienes quieren embolsillárselo al capitalismo financiero y eso, señoras y señores, y se lo digo al país, es a esta hora cuando está ocurriendo. Reconozco las marchas, reconozco el artículo 37 de la Constitución Política, pero derechos tenemos a gritarle tres verdades al país. Marchandis que contra el hambre el día de hoy, pero intentan modificar el destino del crecimiento del sector agropecuario. Tantas veces discutido, no solamente en la comisión, sino en la pasada campaña electoral. Esto también lo debe conocer el pueblo colombiano, inclusive los marchantes que hoy lealmente marchaban contra el hambre sin saber que algunos de sus promotores estaban en el Congreso de la República intentando desviar ese ajuste presupuestal para satisfacer la voracidad tantas veces y, de nuevo, del gran capital financiero que se frota las manos con esa pretendida propuesta de los sectores más reaccionarios de este Congreso de la República. Gracias, Presidente. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la Agenda Alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.